En el primer Mapparentics le ganábamos 10 000 de oro. La Kings League me han eliminado dos veces en penaltis y ayer con un gol en el último minuto. Hoy te remota un 11-3. Te vas curtiendo. Tú, Sergio Ferrares, del Huesca, ¿no? No, yo soy de los 42 cínicos del fútbol profesional. Pero bueno, te vas curtiendo. Poco a poco… Ya, es lo que hay. Vas aprendiendo. Yo soy del rey de Barcelona y de Coy. Está claro que el día que ganemos lo apreciaremos todavía más. Porque también es verdad que si entramos en la VCT y ganas todo, pierdes un poco de pasión. Yo… Alguna vez, por cierto, dilo de las comps, que sé que lo quieres decir. Perdón. Ah, no. Básicamente que hemos cambiado compos de nuevo. Starsho y Shadow con el… Bueno, y Camo con el Omen. Desde mi punto de vista… Sí, sí, vamos a jugar sin duelista. Vamos a jugar sin duelista. Personalmente no me desagrada. Es una compo que se está viendo mucho también en otras regiones. Qué bonito sería. Pienso que Camo con Jogu era bueno. Pienso que no lo hacía nada mal. Yo lo que me refiero es que los duelistas generalmente, cuando hacen… Bueno, es verdad que está el caso de Dimunguano, pero tal vez igual el Keyos y demás, ¿no? Sí. O sea, hay duelistas que juegan en el Omen. O sea, de mi punto de vista, no… O sea, está guay. Es proponer algo diferente al fin y al cabo. Fanatic no tendrá registros de esto. Creo que se ha dado el récord en la jugada guay. Creo que Starshock en el Keyos también puede ofrecer. Así que… Es, de nuevo, un cambio de compo que necesitábamos. A partir de aquí, vamos a verlo trabajado y vamos a ver si podemos convertir. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Black antes. Creo que al final este mapa nos dará mucha info de lo que ha sido esta serie. Si es que simplemente ha sido un gran bando en Bind o si es que verdaderamente… Aquí volvemos a pear. Efectivamente. Son 13-10, 13-9 y ha sido un gran día. Porque si evidentemente a Black en tu pick pierdes 13-3, nos quedaremos solo con casi un gran ataque en Bind y ya está. Efectivamente. Sería el partido de Liquid. Que de cuatro bandos… El partido de Liquid. Yo tengo el miedo… El partido de Liquid. De cara te metan un 13-10. Sí que verás que esto ha sido todavía más duro que lo de Liquid. Porque esto ha sido un 11-3. Cuidado, que hay stack de tres en larga de B, se puede hacer. Bien. Bien, Camo matando. La paranoia ha sido buena, eh. Sí, sí, sí. Qué lástima, Camo, tío. Bueno… Vale. ¡Eh! Cuatro para dos. Cuatro para dos y nos vamos. Perfecto. Bando bueno para Fanatic, evidentemente, que elegía el lado y… Un 7-5 en ataque suele ser. Un 7-5 en ataque suele ser. Eso sí, tenemos que recalcar que nuestra composición no tiene duelista. Por lo tanto, en defensa también tenemos que estar algo cómodos. Claro, porque luego en ataques será más fácil. Aunque aquí básicamente, ese logman funciona como duelista, ¿vale? Lo veremos, lo veremos. Lo dudo. Se me haría raro, ¿no? Se ha juntado todo en el anterior bando, la verdad. Qué locura, ¿eh? Entre el timeout y que Fanatic, obviamente, ha subido… No, Fanatic es lo que te he dicho. … también el nivel y, bueno, al final estamos jugando contra a Derk… A Derk le han dado alas, le han dado espacio y a Derk… Bueno, y las dos posibles para ganar, pues las hemos perdido, ¿no? Perfecto. Ahí está el tradeo. Se queda Booster solo en el uno contra tres. Lo tiene muy difícil. Muy bien en pipas hoy, por cierto, ¿eh? Sí. Hemos ganado todas, de hecho. A ver si ganamos esta. A ver si Booster no lo hace. No debería tener… Booster, que tiene casco. Tiene casco, cuidado. Ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Bueno, pues vuelvo a estar ilusionado. Ha sido muy bien. Qué cojones le voy a hacer. Vuelvo a estar ilusionado. Bien, chicos, va. Tres de tres. Lo importante, si os habéis fijado, es que la paranoia de Omen ocupa toda la zona de larga de B. Por eso ha sido una paranoia increíble. O sea, ha estado muy bien. María, muy feliz, Black, tener aquí mínimo un bando muy bueno. Porque significaría que hemos hecho mínimo dos buenos bandos de cuatro. Como mínimo. Sí. O sea, presentarnos al partido. ¿Nos hemos presentado al primer mapa? Ni tanto que nos hemos presentado. Ni tanto que nos hemos presentado. Íbamos a sacar un ocho y al final hemos decidido romper el papel del examen. Lo he puesto… Un 4,5. De verdad, que ha sido complicado. Este one way no lo había visto en mi vida, la verdad. Muy bueno para coger el orbe. Vaya hostia, le acaba de pegar Shado, bien. Y lo dicho… Estamos jugando muy bien contra las ECOS. Me gusta que, joder, que estemos siguiendo lo que hemos braqueado y que no estemos de capa caída, joder. Me gusta lo que decías, Black, también del hecho de cambiar setups, de cosas que Fnatic incluso no se espere, porque al final es la mejor manera de acercarte a un equipo que teóricamente es mejor que tú. Efectivamente. Lo más estándar que juegues contra Fnatic es probable que pierdas muy fácil. Efectivamente. Y eso es lo que nos pasó contra Biel. Básicamente. Van a hacer el plante. Y bueno, yo sé, no lo hemos comentado. Tienen una composición que es muy cómoda para el ataque, dado que tienen a las Eich. Desde mi punto de vista, la compo de Fnatic es una compo bastante anticuada y la compo que se utilizaba el año pasado. Creo que Gecko ahora debería ser un más en este mapa, como nosotros tenemos. Es… Sí. ¿Te acuerdas, Gecko? Sí. Me parece que es una composición que, como os digo, Gecko ya está un poquito por detrás. Lo que te da Gecko a la hora de plantar es muy importante en este mapa. Eso sí, luego en defensa ellos… Va a estar jodido. Va a estar muy jodido. Ay, Camo… No sé qué te habéis preparado en ataque con el Omen, pero tenéis que tener cosas guays. Dudo que Fnatic haya practicado mucho contra esta compo. Es una compo que creo recordar. No sé si el chat me puede corregir. Hemos visto en Américas. Eh… No recuerdo con qué equipo, tío. Me suene EG, pero diría que no, tío. No sé si el chat me puede recordar eso. Sí. Pero bueno… Buena rodepistola, buena eco. No hemos perdido ningún arma. La eco ha sido espectacular. Sí, sí. Oye, que ya se nos olvida. ¿Quién no juega, Chambé? No. Es que no me acuerdo quién fue Energy. Vale, sí, sí. O sea… Sé que esta compo la he visto en América, cien por cien. Mmm… Qué bonito hubiera sido Black el T2-0 con 1-0 a favores. Ah, no se ha jodido. Cago la puta. Pero bueno, nunca se sabe cómo sería Fnatic el 1-0 en contra. Y que al final también Fnatic es lo que decíamos antes, que es un equipo que le das la mano y te coge el brazo, el cuello y el pito. Bueno, es fallar tres manos a manos contra el Madrid. Sí, sí, sí. Es fallar un penalti contra el Madrid. Ellos van a tratar de plantar, se activan las setups, pero tal y como está nuestra defensa colocada, vamos a jugar el retake. Es una bonus nuestra fuerte, con cinco rifles. A ver qué podemos hacer, al menos quitar armas. Krónicol cerca del res. El slow para evitar una entrada rápida. Paranoia, cegado a Derke. Nikita aguantando. Krónicol va a pushear. 1, 2, 3, 4. Aprendiendo a contar con Fnatic, que parece un capítulo de los loonies. Y ya está. Ni más ni menos. Camo que tratar de sacar alguna kill, pero va a ser la primera para los fanáticos. Ahí está. Hay Flawless encima. Esto es putada porque ellos, a nivel económico, van a crecer mucho. Hemos saltado al punto como lo que no, básicamente. No, hemos hecho un retake… Hemos perdido varios duelos, ¿no? Sí. Básicamente, hemos lanzado las habilidades y otros en duelos han ganado. O sea, no me ha parecido… Había paranoia, había cosas, ¿sabes? Pero básicamente… Hemos perdido todo. Estaban en posiciones y serían ventajosas y tienen mejores armas. Utilizaba a Famsi y el encargado es Camo. O sea, no… Un homen que… Esta ronda es la importante. Tenemos superioridad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dominar main de A. Cuidado que aquí el choque detén esto, fíjate en esto. Vamos a ver. Perdón, están liando Twitter. Fijaros, Famo. No se huelen ahí a Camo ni de córtex. Sí, ya ha disparado. Se pita. Bien. Muy bien. Muy buena ronda de Camo. Pero empezamos siempre muy bien… El Observer solo mira a Derke. Sí, es accionista de Fnatic, el Observer. Se ha terminado Camo arriba, ¿eh? ¿Es Camo o es Starsho? Ah, es Starsito. ¡Bien! Vamos al B. Venga, sigue poniendo a Derke, el Observer. Estamos viendo un streaming de Derke. Voy a seguir en Twitch. Ahora, Chronicle. Es verdad que solo enfoca Fnatic, el Observer. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ver lo que hay. Shaduke cae. ¡Hostia, no! ¡Leo se la lleva! ¡Ah! Pero… Sí, Chronicot, planta tiene red. Sí, ese es el problema. Efectivamente, es lo que iba a decir ahora Blackie. Totalmente. Starshock va a tratar de sacar algún pick aislado. ¿Ese cuchillo va a pillar a alguien o lo van a romper antes? Lo rompen. A ver, nosotros entendemos que van a tener red, por lo tanto, jugamos con los fieles. Mira, la que ya está yendo. ¡Buen fragmento! Están esperando, imagino, que al reset de la utility de Leo o qué, para entrar. Ahí está. Llega el arrow y para adentro. Creo a Nicole que se la juega a plantar. Pues ha plantado. Hay que hacer Ritter rápido, hay que hacer Ritter rápido, tío. La Cortina Viper se viene abajo. Están todos… Hay res de Derk, que ha vuelto Derk a la vida. Pues ahora los 0 lo va a volver a pinchar, ¿verdad? No, ahora los pincha a los otros, ¿verdad? No, esto pinta feo. Tres enemigos suprimidos, Starshock se lo va a pusher. ¡Buen timing! ¡Ay! ¡Buen timing! ¡Buen timing! ¡Buen timing! ¡Buen timing! NT, chicos, no pasa nada. Está bien necesitado. ¡Buen timing! ¡Buen timing! Toma, toma, a ver. No me ha gustado porque… Si le excedes el plant, ¿sabes qué van a reser? Y sabes que vas a tener prioridad. Yo hubiera planteado, de mi punto de vista… Yo hubiera dicho, van a plantar, retail rapidísimo. No sé si hemos tardado por utilidad, pero de mi punto de vista deberíamos haber hecho un retail bastante más real. Avalación muy dura. Sí. O sea, aquí muy bien Starshock. Esto era tres para dos, pero aquí consigue el Leo la igualdad y ya Crónico que te mete la estocada. Bueno, eh… Echo. Recordamos que Fanatic también está en el lado bueno. Me ha parecido buena la… Es que estábamos en un 5 para 3. Hemos pasado de un 5 para 3 a 3 para 3, luego 4 para 4 con el res y hemos acabado la ronda… Sí. No, creo que… No, no, era 3 para 4 con el res. No, sí. Sí, para ellos, claro. Pero… Les hemos matado a 4 porque han revivido. Bueno, es lo que nos pasa mucho. Planteamos una buena ronda, ganamos superioridad… Me acuerdo con lo que decías, Black. Sabiendo que tenían el revivir, había que haber jugado el retake más rápido. O, aparte de eso, en el 5 para 3 ya no piqueas. Bueno, aparte, claro, por supuesto. Un poquito más pasivo, paqueas… Es que está metido. O vamos con los duelos aislados. El problema es que esos duelos tú los compras. Claro, no los tenéis que comprar. ¿Y por qué los compras? Las juego por hecho, una ronda ganada. Sí, como el Monopoly. Rando Casas. Joder, con lo importante que es tener ventaja contra Fanatic, ¿no? Sí. Que es algo ya muy difícil. Creo que el que sigue, una vez más, buscando de nuevo el res. Ya llega a los tres puntos de la definitiva después de tirar el res. Y nosotros que básicamente nos vamos a inmolar como auténticos kamikazes. Y a tratar de sacar kills. Esto ya es una guerra. Para adentro… Y a pedir un milagro a la Virgen del López. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! Cuidado, el milagro. ¡Cuidado! ¡Qué buena! ¿Dos para dos? No, uno para dos. Se ha hecho una doble booster. ¿Dónde va Krónikol? ¿Está troleando? Bueno, pasa nada aquí. Bueno, NT, chicos. Dos, tres alumnos. Hemos quitado tres armas. Un poquito de aquí. Krónikol se puede haber muerto ahí, ¿eh? Y se pone por delante en el marcador en Icebox. Habían generado un tres para tres con corto alcance, pudiendo conseguir armas… Está muy lejos, la verdad. Una cosa como son. Aquí al ver las ultis que tiene… Lo que más me preocupa son las que se crecía con esa doble baja. Para el equipo de… ¡Ay! Creo que Seidos se había quedado sin balas y ha dejado una bala booster. Sí. ¡Joder! Bueno, también te digo, es esta hora Krónikol partiendo esa la polla. Los entrenadores de Fnatic están también cabreados de cojones. Bueno, ahora es lo chico. Está esperando a ver si escucha el orbe para pillar eso. Claro, para tirar el dron. Detecta… ¡Ahí va! ¡Hunter! La foria activada, Seidos. Ahora sí. ¡Oh, bien Seidos! Bueno, ha sacado bastante petróleo ya, Bogdan. Bastante ha hecho el pobre. Y desde mi punto de vista, fijaros, está solo ha reventado. Sí, pero ahora con las ultis que tenemos, yo sí que jugaría al retake, tío, en vez de piquear y tratar… ¡Voy vos! Si lo haces, guay, me parece de puta madre. Pero teniendo en cuenta que tienes CMD anular y el… Y el flash, ahora intentaría jugar un poquito más atrás. Ahora tienen plante complicado, aparte, ahora no tienen el muro. O sea, a partir de aquí entendemos. El único problema que veo es que la Viper está un poquito lejos, pero esto debería ser un… Yo creo que van a fakear el plante. Han fakeado el plante, efectivamente. Sí. Para poder evitar ese plante que trataba de formular… El caso aquí, merece la pena tirar eso para delagear. A mí me parece, efectivamente, ahora estoy de acuerdo contigo. Yo esperaría que… Y ahora el flash. Y ahora… Esto me parece… Bueno, hemos detenido… Claro, a ese tiene que matarle. Si no le matamos, es raro. Eso está siendo raro, sí. Porque ahora ellos tienen todo el backside, gracias a ese humo. Está tirando todo el puto rato este humo, porque este humo es una puta locura. Tía, paranoia, pero se ha muerto porque le cubre el buster. Quieren hacer retail rápido ahora, insado, bienestarso. Vamos a ver qué puede hacer Leo. Intenta ganar la ronda Movistar Koi. Intenta poner el empate a tres. Toca las becas a modificada. Pues es una troleada de ronda, ¿no? No. Ya. Sí. Sí, hemos dejado a alguien atrapado. No hemos llegado a tiempo a picar. Lo explico. Hemos timiado todo mal. No, básicamente, no hayamos timiado todo mal. Hemos jugado nuestras ultimates a, en lugar de hacer el retake, a denegar el planté. Denegar el planté. ¿Qué ocurre con eso? Que no estamos utilizando nuestras ultimates para generar la superioridad que te dan. Básicamente, estamos haciendo que se acorte el tiempo. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, está mal jugada, porque si utilizas las dos ultimates, utilizas la ventaja de las ultimates con los frags. Por lo menos hemos ganado las ultimates. Por lo menos hemos ganado las ultimates. Lo hemos ganado, claro. Hemos ganado la ronda. Eh… Lo teníamos claro. Ronda muy importante, desde mi punto de vista. Personalmente, cinco o seis rondas son necesarias para pelear el este. Y, por su parte, tiene bloqueo al Fager. Y dagas, Tederke, que dudo que utilice esta ronda, porque tiene full bite con esa phantom. Bueno, mucha gente pide que borre en Icebox. A ver, yo pienso que cuando acabe el episodio, yo pienso que van a meter dos mapas. Pienso que volverá a Haven y van a meter un mapa que, al parecer, es de… francés, según se ha filtrado. Putada. Putada, la verdad. Y yo creo que, personalmente, va a desaparecer la ascensión por cien, porque es el mapa más estándar y es el mapa que más tiempo lleva, que no ha desaparecido. Y el otro mapa, veamos cuáles. Puede ser Icebox. ¿Quién sabe? No, Perl es que ese mapa no va a volver el A-B. Bueno, DERK primero, DERK segundo, está atrapado… Triple DERK. Es verdad que cuando DERK aparece en la ronda, son históricas de DERK, tío. Son muy buenas. DERK o mata mínimo a tres por ronda o no mata a nadie. Camo va a guardar con el Operator, me parece. Viene guardar, o sea, ya está. Parte negativa, que Alfagen no ha utilizado su ultimate. Están tomando A muy sencillo y el humo de Boaster es una locura lo que genera. Triple DERK para DERK, la última con una corrección… No sé si ese humo… O sea, el humo que utiliza Boaster es el humo que puedes tirar de ese main para denegar el pick del Operator en… en esa zona de backside, o es otro humo un poquito más a la izquierda que… Es que no sé si es exactamente ese humo, la verdad, porque es raro que lo esté utilizando justo cuando llega al side. ¿Puedes invitarme a soñar? Es el mismo. Sí, hombre, si atacan igual que en vain… O sea, con un 4-8 al cambio de la 2 perdiendo Movistar. Es el line atípico. No, porque tú con Viper, para denegar el pick del Operator en la zona esa, tú lo lanzas ese main. Pero el pibe siempre lo está utilizando al principio, pero no sé si está utilizando el orb al principio… Pues el line atípico, porque si os estáis fijando, es el que está… O sea, el pibe va y lo lanza ahí a dedo, ¿sabes? Muchas veces parece más un ataque, porque vas a jugar un reset que estás teniendo que ser muy ofensivo y ganar… No, soy de Terruel. Perfecto. En este caso es main. A ver, esta vez poteado… Bueno, el fanboy. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Tenemos tres rifles. Sado es el único que va a la pistola. Camo Operator. Intentaría que Camo hiciera algo con ese Operator. Sería muy importante. Este mapa está jodido, ¿no? Este mapa está jodido, no te creas. La sensación, ¿no? La sensación es mala, porque hemos metido Pipas y Ekko y solo hemos metido una ronda de armas. Por eso tu nota que esto está mal. ¡Oh, sorpresa! ¡Ataca en el punto de B! A ver, ataca en el punto de B. Hay uno abajo, no lo sabe Derke. ¡No me jodas! ¡Bien, Rubiño, que es muy importante! Pero el drama es que el Crónico… ¡Oh, ahí va! El Crónico le está a un orbe de ulti y seguramente lo vayan a resear, porque, aparte, van a utilizar seguramente el bloqueo. Y el problema de que estemos jugando con Keyyo y Gecko en lugar del Soba, que suele ser lo default en este mapa, es que es verdad que hay herramientas para romper la ulti de la Killjoy, pero es más complicado. Es más complicado que, por ejemplo, con la ulti del Soba, que le pegan los 3-6 del High and the Hunter y revientas el bloqueo. No, no, no. Camo, que hacia el amago de ir por la espalda, decide holdear el centro por una posible rotación de Fnatic hacia B. Leo, que prepara la referencia y esto va a ser una entrada en B histórica. También es verdad que lo sabemos y estamos preparados para ello. Saca a dar balas, ¿no? La verdad que sí. ¿Alfajer o de la Alphajer? ¡Oi, bo! Se bustea la Killjoy. Se bustea la Killjoy con la ulti. Pues si haces esto, Alphajer, te aplaudimos desde aquí y te mandamos un cordial saludo. Y encima hemos ultiado, por lo tanto, a guardar. Quinta ronda para Fnatic, desde el ataque. Y sí, va, sensación ronda. Sí, sensación ronda. Y a guardar, pues tampoco hay mucho más, pues buena ronda de Fnatic. Nosotros, para la próxima ronda, a ver… Creo que igual hasta podemos comprar por el bonus de derrota. Sería otra vez que uno no lleve arma. Sí. Ahora no la lleva Shadow, ahora será que… Eso, o haces un equilibrio 2K y peleas con las dos armas que tienes, con lo que puedas llegar a comprar y planteas la ronda número… La que sería la décima. Cerrando el ángulo de la espalda. En Fullback. Camon no ha visto a nadie con los traídos. Camon no ha tenido tiro de momento, ya. Y no tienen información. Tenía que colocar el one way para que puedan, en el momento en el que se está formulando el plante de las Pikes, con la utilidad, el movimiento… Y si la sí… Yo iba a decir que si esta no la metemos, la siguiente sí que vería timeout. Hay una cosa que está diciendo Ulises, que coincido. Eh… Cuando tú estás jugando Omen en este mapa, hay una cosa muy, muy, muy buena que tienes en larga de B, y es la siguiente. Tú, normalmente, como DNI, te toman larga de B con el one way de Viper. ¿Qué es lo que suelen hacer los Omen? Los Omen, cuando se acaba el one way de Viper, los Omen vuelven a humear… Y luego, la Viper vuelve a humear, y eso es un ciclo de la hostia. Camon, al estar con el Operator todo el rato, no ha lanzado ningún humo para delajear la entrada. Desde mi punto de vista, eso lo debería decir Barbar, porque pienso que… O el fuerte de Omen es ese, precisamente, que en larga de B ofrece muchísima contención, y nada, a ver si lo hacen. A ver, este timeout puede sentar muy bien acá. Y sienta la chapa, chavales, que parece ese profesor de matemáticas. No, no, aquí… Espero que estéis apuntando. Aquí tratamos de explicar tanto lo… Tanto lo bueno, coño, como lo malo. Aquí tratamos de aprender todos, chicos, hasta nosotros. Nosotros también tratamos de aprender. Barbar, dando las instrucciones a André Moller. Al lado de Erof. Nuestra ronda… Pues bueno, había dos opciones, como os he dicho antes. Una era tratar de ser un poquito más conservadores, pero siendo que tenemos full bye debido al bonus de derrota. A comprar y a guerrear. Ha habido un choque de manos, me parece, entre Starsho y Bogdan. Me ha parecido ver. Y a seguir. A ver si podemos hacer efectivo la ronda tras el timeout, que sería importante para nosotros. Tampoco le pedimos… Para meterla, que sería la cuarta ronda. Vamos allá. Mira, Lomen ahora va a jugar en larga de B-Black. Efectivamente, encima de Amarillo. Va hiper controlando cocina. La Killy pone toda la seta para el punto de A. Deniegan que puedan coger el Orbe, porque entendían que Seidos lo iba a intentar para tener ese bloqueo. Y esto de Bogdan es una grideada histórica. Está muerto. Pero esto es una grideada de época. Está muerto. Oye… Bueno, tiene el bloqueo para la siguiente ronda. ¿No? Es un poco grideada. Así un poco barrabasada. Alguien tiene que estarle mirando el cuello de Bollería. Hostia. ¿Por qué crees que Seidos? Porque el call de la ronda era que cogiera el Orbe y jugara el retake. Pero, claro, alguien te tiene que apoyar. ¿Sabes? Me refiero… O sea, me parece bien plantear esta ronda en torno a un retake con la ulti de la Killjoy, pero si no se puede coger… Lo que hemos vivido en Bind ha sido un espejismo… Ya. Es una putada. ¡Bueno! Es que… Sí, Boustra ha salido del Pozo de la Íbora. Esto nos da opciones. Ha muerto uno con el Nano. Madre… Madre… Tiene el res Krónikol otra vez. ¡Aguanta con el operator Shadu que sigue zoneando, sigue jodeando Grubiño! ¿Pero puede resear? No, va a curar a su compañero. Madre… ¡Oh! ¡Bueno! ¿Cómo dispara a Alfager? Pues esta ronda de Fanatic triple de Alfager. Y ahora tenemos una eco-eco total. Sí, si no podemos convertir la ronda tras el timeout. Una lástima. Y… Y a seguir. Tampoco hay mucho más. Este mapa, pues, lo que decíamos, pinta… Me está complicado sobre todo por esto. O sea… Si no he visto mal, la única manera que han tenido de habilitar a Seidos a coger el Orbe ha sido tirando una flash de aquello. Encima ha caído mal y tarde. Ha sido raro. 6-3 en el marcador… Bueno, es una putada porque… Sí. El gran bando que hemos hecho en Bind quizá nos servía para hacer el 1-0. Para el que se acabe de incorporar nos han remontado 1-11-3. Ese mapa lo pierdes y ahora te toca… El mapa malo. Fanatic despierta, está caliente y… Toma, Black. Y ha cambiado todo. Bueno, gente, pues… Es un poquito el resumen de toda la temporada. Hablando de la ronda anterior, hay otra cosa que hay que destacar. Es que si tienes un Operator en Jello que no ha visto a nadie, coger el server a lo mejor no es greedy. Es un… Un poquito kamikaze. Sí. Este mapa ya se nota por sensaciones, Black, que estamos yendo remolque. Esto es… Bueno… Estamos jugando acelerados. Estamos jugando… La sensación… Perdón. Un poquito como Liquid, sí. Sí. De que el primer mapa lo tendrías que haber ganado al finalmente lo pierdes y el segundo mapa te vas un poquito del game. Bueno, ha sido un bait muy duro. Evidentemente, también os digo, jugador por jugador… Las comparaciones son odiosas. Sí, joder. Estamos ante un equipo muy complicado. Bueno, pero… Verá que en fútbol, por ejemplo, en otros deportes se habla más, ¿no? De… Cuando una plantilla tiene más calidad que tú, como que se habla más que los esports. O sea, los esports parece que están todos más igualados. Pero hoy estamos ante un equipo que… Sí. Que probablemente posición por posición mejor que nosotros. La lástima es que, encima, el mapa que íbamos a ganar lo hemos perdido. Quizá no hay tanta diferencia, pero bueno, cuando Fanatic está bien, pues no jugamos el partido. Sí, sobre todo es lo que dices, Ibai. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo, pero… También es verdad y, coño, es un poco también recrearnos, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Pero es verdad que el mapa anterior no lo puedes perder en la vida, pero sea Fanatic, sea Jendelmaid, o sea… La vomitona squad, claro. Lo tienes que meter siempre, ¿no? Y en 11-3 y con esa superioridad. Y ahora lo que me da la sensación es que, bueno… Esto es un pick aislado, ¿qué tratas de hacer? Este pick, por ejemplo, detona que estamos desconectados ya del partido. Los tres jugadores que precisamente tienen la definitiva. Sí. Yo creo que los chavales también lo deben de estar pasando. Recordad que hemos ganado pipas en este bando. Es decir, no hemos ganado… Por eso, al haber ganado pipas, lo que da la sensación es que desde ronda de armas iríamos, si mete esta ronda Fanatic, 1-8. Un ronda de armas. Sí. Pero bueno… Es un poco igual, ¿eh? Yo también… Coño, eh, que esto lo dije el otro día en mi directo y coño, que jolín, que siempre… Que tengamos estos problemas a nivel… Pues no sé si de mental o si de desconexiones. Coño, que yo creo que… Que estando en la competición en la que estamos, que no debería pasar que hubiera tantas desconexiones y tantos problemas a nivel mental. Me refiero, estando en el Pier 1, la mejor liga del mundo, es verdad que coño… Que sigamos teniendo estos problemas a nivel mental, me choca mucho. Pero… Pero bueno, la situación también es la que es. La situación también es la que es. Pero bueno, no pasa nada. Tómate, paso un vídeo. No entiendo. Bueno, yo creo que también… Nuestro… Yo creo que también el tema del mental es importante, pero también es verdad que… Sí, en general. Que no estamos al nivel ahora mismo. O sea, que tampoco… Que el mental es muy importante, pero que… Que es que de 100 duelos contra Fanatic, ganamos 20. A ver… Es que también hay un punto en el Valorant que es… Tú lo has dicho a veces en las rondas de Derke. Acelera, Derke. Vamos a aprender a contar con Fanatic. Es que te entratabas allá. Es Neymar en Barça 2014 y… Os digo también una cosa. Te hace lo que quiere, ¿no? Es muy buena. Espero que no mata a nadie, ya lo digo. ¡Cuidadooos! La furia del cazador no remata a Kamo, pero el cazador tanto Kamo como a Shao os iba a decir. Claro. Lo que os iba a decir… Y no es broma lo que voy a decir. Cuatro ocho. Cuatro ocho y pipas y nuestro bando atacante… Pero necesitamos cuarta ronda. Ganar algún duelo, Vlad. Es que las rondas… Necesitamos muchas cosas, pero me lo quiero. Sí, sí. ¿Ha muerto o se ha ido con el bloqueo? Hostias. Bueno, un poco ojonudo. Hay que ganar algo como sea. Y es lo que os digo. Tenemos muchos problemas… Perdón, cojo el micro. Tenemos muchos problemas, pero históricamente con los parciales, eh, tío. No sabemos nunca contestar. Sí. Sí. Pero también me… Es que no sé si decirlo, la verdad. Di lo que quieras, Vlad. No me gusta cómo estamos jugando en torno al Homen. Fijaros… Es que el Homen en larga debe es Jesucristo Superstar porque podemos hacer todo el rato… Lo digo en serio. Es que… Es que el Homen… El Homen con los guajos, este de niega, cabrón, coger bet and greedy. Bueno, vamos a ver. Eh… Buena, bien. Cuidado. Cuidado. Vale. Vale, 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 vale. Pues… Pues de milagro. Ahora… Bueno, pero por lo menos… Ahora… La ronda. Ronda de pisolas. Y el ataque que tenemos es muy bueno porque tenemos a un Keyo y a un Gecko que habilitando. O sea, básicamente esto se juega así, vai. En A, básicamente tú lo que haces es lanzar una flash corta y una flash larga todo el rato y es muy difícil para ello contrarrestar eso. O sea, tienen que jugar mucho retake, tienen que jugar mucho… Bueno, bárbaro, hijo. Que te caes. Tienen que jugar muchísimo… Más atrás de lo normal, ¿vale? No pueden pelear tanto por eso de tener los dos iniciadores, ¿vale? Aparte, lo bueno que tiene el Gecko es que te permite un plante bastante más sencillo que si no tuvieras… Por ejemplo, no tenemos a Sage. Lo que ellos tienen es un A6, te ponen en el murito y es muy difícil contrarrestar eso. Pero tenemos una buena setup, Black, para plantar, ¿no? Para atacar tenemos una buena setup. Eso sí, para mí la ronda de pistolas es medio mapa. Pues Dios te escuche. Me parece que nuestra setup en A… O sea, nuestra compo, perdonar, es muchísimo mejor si conseguimos… Pero ahora hay que jugar a Valorant, ¿no? Sí, ahora hay que jugar a Valorant y sobre todo utilizar… Vale, sabemos que está cerca ahí. Perfecto, muy bien. O sea, estamos jugando bien. Hemos utilizado la flash, han tenido que destruirla, lo que nos ha permitido que Kamo consiga la entry. A partir de aquí, 5 para 4 desde mi punto de vista. Sado tiene que recuperar la flash. ¿Lo va a hacer? Me parece que lo ha hecho. Sí, vale. Y a partir de aquí, es todo el rato esa doble flash utilizarla. Todo el rato. Me haría muy feliz tener un buen bando de defensa, porque al menos nos iríamos con dos buenos bandos contra Fnatic, ¿no? Y no te desangras 13-4 y ya está. A ver si es posible, gente. A ver si es posible pelear esto. La verdad que el ataque ha sido muy duro… En la defensa, perdón. Pero bueno, como decía Black, Icebox, mapa atacante, en teoría tenemos un poquito de ventaja por setup, pero claro… Si jugamos bien esa compo, es una compo que para mí me parece muy opresiva, tío. El caso es eso, que la juego muy bien. Que la verdad que en defensa no nos hemos enterado de nada. Y segunda cosa que nos están leyendo, que vamos a ir a B. Sí. Y esto es… Por lo menos es un cinco contra cuatro, ¿no? Por lo menos. Algo es algo. Ahora es carnalito planta, entiendo. Eso es. Vale, bomba plantada y cinco pa cuatro. Lo van a denegar… Alfager con dos… Vale, bueno… Alfager que saca dos kills de los goles que estaban en mente de la nada. ¡Ah! Ventaja numérica para Fnatic en este Ridiculous Squad. La verdad es que es que Fnatic son buenos. Lo que te lo han dicho, Ferrar. Mejor resumen es que si les das el brazo te lo pillan… No tienen muro para… Aquí hay que ganar duelos. ¡Gracias! ¡Ah! Vale. A ver qué tenemos… … apertura en amarillo, firma la vaca y es un 4K. Es a uno. Seydos. Muy debita la maga. Le busca la pierna. Seydos aquí tiene que sacar galería. Seydos a doce puntos de vida. ¡Eis de Alfager! ¡Eis de Alfager! Llega, llega, llega. Sí, sí, llega. Sí, sí. Poyosa. Poyosa. Ay, se la vi. Se la vi. Penialidad. Alfager. Seydos. He por esa una de vida. Lo tenía complicado. Por Alfager. Por el rey turco… ¡Uy! Te meto… Está muy bien, pero… Coño, hay que controlar también el timing de cuando bajan los humos. Me refiero que pega dos balones… Pero se ha bajado. Se ha bajado. Pero se ha pegado dos balones catedralicios. Sí. Hay que decirlo, las dos cosas… Todos sean linchas. Sí. Bueno, pues tenemos ronda eco, obviamente nosotros. Yo tengo que decir que llegadas a estas alturas de la película… Es verdad que tal vez Forzar sería muy desesperado. Después de plantar, yo no lo veré. La verdad que las pipas ha sido una lástima. Bueno. Por eso lo decía, porque es a Xbox, lo de Forzar. Pero bueno, preferimos jugar de manera conservadora y hacer eco. Increíble. No hemos ganado ningún uno contra uno y clave en el… Recordemos, 11-7 creo en Bind. Y aquí, bueno… 4-8, ronda de pipas era un posible 6-8. Es una barbaridad al fallar. Que se ha perdido. Es que… De foot nadie… Realmente, digo… Probablemente el equipo ha superado las expectativas de muchos. Sí, hombre, con el primer mapa. En general, ¿eh? Bueno, y en Icebox… A ver, la sensación de hoy es que si hacías una ronda… También gente muy dramática, ¿no? Que al final… Ya. Somos el peor equipo de VCT, estadísticamente hablando. Y en general… Pero, hombre, eso no quita que le puedas matar a Fnatic alguna vez. Bueno, tampoco, ¿no? Joder… Alguna rondilla, ¿no? Esta gente ha jugado al valor ante un poco. Es lo que digo, tío. En nuestro equipo hay un campeón del mundo, un subcampeón del mundo y campeones de máster. Pero bueno… … no. No. No, esto va a ser plantar… De Erke sabe todo. Esto va a ser literalmente Vietnam. Sí. También es verdad que esta ronda… Está perdida, ¿no? Ronda dramática. La he llegado a ver con el chile del pique. Bueno, a Erke está taconeando mucho. Joder… Pero ¿y no le escuchamos nosotros, chicos? Oye, pero ¿no le escuchamos correr? ¿Qué va con Zancos corriendo? Sonando… … y se baja a tres. O sea, estaba haciendo ruido, ¿no? Hombre, ahí sí. Mucho de hecho. En el… Bueno, era una eco. Pero, coño… Sí, pero si matas ahí… Sí, pero se le ha escuchado. Pero… … pero desde… … el movimiento de ranking. … dobles dígitos para la naranja mecánica. Sin lugar a Dodas, Fnatic vuelve a carburel… Hombre, es que va taconeando, pero desde su casa. Bueno. Bueno. Se ha quedado muy tocado, ¿no? Con el último. Sí. Sí, aquí Krónico le saca dos bajas. Bueno. Bueno, ronda de partido, chicos. Ni más ni menos. Si no metemos esta… Pues se acabó ya. Se acabó ya. Sí. Y ya está. Bueno. Natan, que está a muy buen nivel, pero… A ver… … no se compara con al fallo. Tal vez… Es que Camo con el Omen… Yo… No están jugando bien con el Omen. Pero… Pero porque yo tengo la sensación, tío, de que… … con lo que es Camo no creo que le vale jugar Omen, ¿sabes? Sí, sí. Ya. Oye, yo creo que… Me refiero… Me refiero… Claro, si eres Demon One, sí. Pero yo creo que Camo puede sacarle mucho más jugo a otro tipo de personajes. Y él… Pero a lo que voy es… Es que… … lo puedes jugar… Es que… … tiene la dualista. Ya. Ya. De todas formas, el último Icebox, ¿cuándo lo jugamos? ¿La semana pasada? Claro, es que… De una semana a otra… No sé si habrá para que ha dado más Camo con el Omen. Pero, coño, que un tío que es dualista… … esté con un Omen de una semana para otra… … pues imagino que es difícil. Doble para Nikita. ¡Diis! ¡Diis! Toma, Black. Vale. Os explico, chat. Os explico. Os explico. Os explico. Os explico rápido. Lo hemos dicho… Lo siento mucho porque parece que no voy a ir de listo y no soy… No soy para nada. ¿Cómo tomas aquí con el Omen, Yellow? Lo que haces primero es… Tiras el cuchillo, detestas que hay alguien, tiras una flash para denegar al de Yellow, y luego el Omen se tepea. ¿Vale? Lo que ha pasado es que cuando hemos ido al cuchillo se ha tepeado. No ha habido… Y la flash ha llegado después. Ya. … que se encuentra contra las cuerdas, que podría resonar… Pues ahí está la… O sea… … sin economía para la siguiente ronda. Me da pena. Sí, es un buen resonante. Me da pena, tío. A mí… Volvemos un poco… Otra vez solo un buen mando de cuatro. No, yo lo que quería decir con esta frase, que es una pena, que… Que me da pena la situación de… De coño… Pues que demos un poquito de lástima también, ¿sabes? Sí. Oye, que ya no se ríen de ti, ¿sabes? Porque estás tan jodido que ya dicen… Hostia, ya me sale hasta mal. Sí. Pero bueno… Va mal. Ha sido una putada… Ha sido una putada, además eso. Ni tener esa pequeña alegría… Ya. Para… Para como mínimo… Mira, vivir un tercer mapa. Vivir un tercer mapa. Vivir un tercer mapa. Saber que hemos metido un mapa porque… Pues desgraciadamente vamos a estar otra semana más sin conseguir ni un solo mapa. 0-6. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí… O no sé si la planta la ha llegado y ha sido mala. Es lo peor que le podría pasar ahora mismo. Ya. Ya que la doble de Crónico… Nuestros bajones son… Son… Son imperdonables. Es que básicamente… Y yo lo he comentado mucho en el LoL, por ejemplo, y pasa también en el fútbol… Un equipo que no controla sus bajones es un equipo muy malo compitiendo. Probablemente es uno de los mayores defectos que puedes tener. Que tu racha mala… No la puedas cortar porque eres incapaz. Es un defecto horrible. Pasa en el fútbol, ¿no? En vez de tener 10 minutos malos, tener 40 minutos. Valorante, en vez de tener tres rondas malas, irte del partido. Lo mismo. O sea, es un defecto muy grande que tiene… Que tiene el equipo, ¿no? Lo que pasa también, tío, que me da un poco la sensación… Que igual hay equipos que tienen lo que tú dices, ¿sabes? Pero entre mapas… Tratan de hacer ese click y decir, coño, mapa nuevo, vida nueva. Me refiero… Aquí te vas a ver. Esto no es como el fútbol que tienes una primera parte mala, pero en la segunda la juegas 5-0. Tú aquí tienes una primera parte mala, pierdes el bind, pero empiezas 0-0 en el Icebox, ¿sabes? Y yo creo que también nos falta… Coño, saber dar esa tecla de reset y de saber que estamos en un mapa diferente y que el partido empieza de 0 desde aquí, ¿sabes? Aparte, desde luego, es curioso Ferra, que esto es verdad que en el Valorant no lo es todo, pero coño, que en tu pick seas mucho peor que en el suyo. Sí. O sea, es raro, ¿no? Ya. Es raro porque supuestamente tienes algo preparado para Icebox, cambias la setup y ha sido muchísimo peor mapa que el bind. Entiendo que el palazo que te has llevado en bind es difícil levantarte. Ya, pero si tampoco tienes nada que perder. Ya. Es que tampoco… O sea, no nos estamos jugando el Mundial. No, de hecho es que… Estamos fuera. Antes de este partido ya estábamos… Estábamos eliminados. No al 100%, pero al 99% fuera. Sí, tenías que ganar 2-0, 2-0, 2-0. Correcto. Sí. Y evidentemente… No, no creo que pase, no. Si hubiéramos ganado el primer mapa 13-3, pues… A ver, yo qué sé. Ya me agarro… Una vez que has perdido el bind… Te toca mamar como un animal. Sí. Básicamente. Pa, 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 pa… Estás jugando cauteloso… Bueno, esto es un poco ahora chat. Crónica de una muerte anunciada, eh. O Crónicle de una muerte anunciada. Doble al Fajer, que el tío dispara como un demonio. Como un demonio. Es muy bueno ese chico. Dispara muy bien, es lo que hay. Bueno, pues nos hemos vuelto a quedar con… Con solo un bando bueno. Hoy, volviendo a la realidad en Icebox de lo que… De lo que ha sido este equipo, este stage. Un poquito más recordando a lo que fue la semana pasada. Hemos tenido… Un… ¿no? Es como que después de comer durante un mes brócoli, nos han dado un trocito de chocolate… Un trocito… Y luego ya han vuelto a las verduras. Una vez a las verduras en el comedor y castigados. Ahí está. También habrá mucho chaleco ligero al frente. Claro. Y se quedan con el partido prácticamente en sus manos. Sí, sí, ya lo tienes. Tío, también lo que me da… Ocho puntos de partido. Ocho puntos de partido. Ocho puntos de partido. Es que no me quiero… Cuatro escudos ligeros… No me quiero equivocar en la manera de explicarlo, ¿sabes? Porque me jode lógicamente perder, tío. Pero… No sé, hoy venía con el mental de mucha resiliencia, tío. Y duele venir con esta sensación, ¿sabes? Es muy jodido, tío. O sea, duele mucho encarrilar unos directos, unos partidos, sabiendo que en el 95 % de las oportunidades vas a perder. Sí, sí. Y duele mucho, tío. Bueno… Porque no me gusta estar así, ¿sabes? También es… También es bueno estar en estos momentos, ¿no? Yo por eso creo que lo mejor de hoy… Esto ya es… Esto ya es dejarse ganar. No, esto ya es dejarse perder, sí. Yo lo que quería decir es que lo… Lo más importante de hoy para mí es que estamos aquí todos juntos, aunque parezca una gilipollez, tío. Remando, guerreando… Un viernes a las 11 de la noche, mucha gente del chat. Y sabiendo que en los buenos momentos vamos a estar, porque estoy seguro de que llegarán, ojalá más pronto que tarde, pero también saber que hay que estar juntos en los malos momentos. Así que un rollo… Esto es un poco como ahora el emote de este de live, ¿no? Mirando al sol. Pues un poquito es así. La verdad, con lo mejor que me quedo hoy, con estar aquí juntos, estando en stream, charlando y viviendo un poquito de la vida. Pero bueno… Tampoco hay mucho más. Dos para tres. Tiene el bloqueo Alfager. Fnatic obviamente lo está jugando de manera muy clínica, esperando que pusheemos, esperando el plante. Si planta Bogdan, es verdad que tiene ulti. Grubi tiene también el Pozo de la Víbora. Y bueno, por cierto, orgullo a Grubiño, que a pesar del marcador va a 13-13. Orgullo a Grubi también. Que no está nada mal. Honor a Grubiño. Pozo de la Víbora. Bomba plantada. He hecho la ulti en buena, porque esa ulti se utiliza para denegar la… Esa es la única ulti que podía gastar. Claro, claro, claro. Pero es una ulti que no está representada. En el 3-2 van a expulsarlo por completo… Bueno… Está bien. Sí, hay que preparar algo. O sea, necesitas intentar igualar al menos. Y a ver si Bogdan puede obrar el milagro ruso. Está detectado. Lo mata Alfager. GG, 0-2. Se acabó. Pues enhorabuena, Fnatic, por la victoria y se ponen primeros del Grupo 3-1. Ahí está. Bueno, les hemos dado un pequeño sustito, al menos en Bind. Vamos a quedarnos con eso. Qué bonito hubiera sido empezar ganando en Bind. Para el que se haya incorporado ahora al partido, nos han remontado un 11-3 en Bind. Ajá. Surrealista, pero sí. Nos han remontado un 11-3 en Bind. Además, una de las rondas que hemos perdido porque Karnalito ha conseguido desactivar en la última décima, cuando ya todos habían muerto. Y nada, hemos perdido por detalles el Bind, porque el cambio de bando podía haber sido 10-2, al final ha sido un 9-3 y hemos muerto 11.